tal mi gente de otra parte del área recreativa del acuario el área de juego para tratar de la área de juego les saben darle like al vídeo compartir y suscribirse hasta la próxima Mira, mira, nos quitaron el columbio para ver, mira, y no están yendo. ¡Venga, cariño! ¡Venga, cariño! ¡Venga, cariño! ¡Venga, cariño! ¡Sute! ¡Venga, cariño! ¡Ja! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!